Vamos a comenzar a estudiar juntos el pensamiento de Karl Marx, un filósofo alemán nacido en Trier en el año 1818. Y les cuento que el pobre Marx, que se dedicó durante toda su vida a la militancia política, al periodismo y también a desarrollar una filosofía de corte política, se va a fallecer en Londres en el año 1883. Vamos a centrarnos en Marx, como decíamos, en su filosofía, porque es dentro de los filósofos contemporáneos, uno de estos primeros filósofos contemporáneos, como podemos ver, y sobre todo ha influenciado a muchos pensadores posteriores y a muchas doctrinas políticas posteriores, sobre todo a la izquierda. Pero veamos directamente su filosofía. Muchas de las premisas principales de Marx o del marxismo, como se denomina su doctrina, se van a plasmar en una de sus famosas obras llamada El Capital, que se publica, les comento, en el año 1867. Nosotros no nos vamos a centrar solo en El Capital, sino que vamos a hacer un breve repaso por las premisas básicas de su filosofía para que ustedes puedan entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de Karl Marx. Vamos directamente a estudiar entonces su pensamiento y como vemos aquí tenemos un hombre y animales. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a los hombres y los animales? Bueno, les cuento que Marx considera que la condición primordial de la historia es la existencia real, claro está, de nosotros, es decir, de los seres humanos. Y nos dice también que para vivir hay que satisfacer ciertas necesidades básicas. Para vivir entonces hay que satisfacer ciertas necesidades básicas. Por ejemplo, comer para saciar el hambre. Y va a decir que el hombre y los animales comparten esta característica, la de satisfacer ciertas necesidades básicas para poder vivir. Pero que a diferencia del animal, y atentos con esto, el hombre es activo. Y claro está, los animales son pasivos. ¿Y por qué dice que el hombre es activo? Porque va a decir Marx que el hombre produce sus medios de subsistencia. Produce sus medios de subsistencia. Es decir, el hombre tiene la capacidad, si se quiere, de usar la razón y la imaginación para tomar un elemento de la naturaleza y crear algo totalmente diferente, es decir, convertirlo en algo nuevo. Es decir, para que a ustedes les quede un poquito más claro, el hombre actúa sobre la naturaleza de forma positiva. Actúa sobre la naturaleza de forma, como decíamos, positiva. Es decir, lo que va a distinguir al hombre de los animales va a ser entonces, para que nos quede un poquito más claro, el trabajo, concepto clave en la filosofía marxista. Porque como decíamos, el hombre tiene la capacidad de usar la razón y la imaginación para tomar un objeto, como decíamos, de la naturaleza, y crear algo nuevo, convertirlo en algo nuevo. Entonces, vamos a seguir viendo esto. Nosotros decíamos primero que el hombre tenía, nosotros no, mejor dicho, pobre, lo decía Marx. Decía que el hombre tenía la necesidad de satisfacer ciertas necesidades básicas y que lo hacía o que se diferenciaba del animal porque era una persona, era un hombre activo que producía sus propios medios de subsistencia. Pero el hombre, nos dice Carlos Marx, también tiene sus, si se quiere, deseos o quiere satisfacer otras necesidades con otros seres. Y necesita establecer así lazos con otros seres humanos. Entonces, el hombre y la mujer se unen para satisfacer esta necesidad. El hombre y la mujer, mejor dicho, se unen para satisfacer, satisfacer el instinto sexual. Una vez que satisface el instinto sexual, entonces va a procrear, es decir, traer nueva vida al mundo. Y aparece así la formación de nuevos vínculos. Formación de nuevos vínculos. Que como estamos viendo en nuestra imagen, esta formación de nuevos vínculos será ni más ni menos que la familia. Y la familia, para Marx, va a ser la primera célula social, como la llama él. Primera célula social. Pero Marx va a decir que luego pasará a ser esta familia, esta primera célula social, una relación secundaria. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, vamos a conservar. Esta primera célula social, que era la familia, entonces decíamos que luego va a pasar a ser secundaria. Secundaria pasa a ser luego secundaria. ¿Por qué? Porque las necesidades se van a multiplicar dentro de la familia. Y esto genera que se produzcan nuevas relaciones sociales. Se multiplican las necesidades. Y claro está, esto va a generar nuevas relaciones sociales, dice nuestro amigo Carlitos Marx. Entonces, en esta relación con los otros, va a surgir, dice Marx, la, y atentos con este concepto, va a surgir la conciencia social. Esta primera forma de vínculo, que es la familia, esta primera célula social, hace que luego se generen, se multipliquen las necesidades, y que el hombre tenga que salir de la familia a establecer nuevas relaciones sociales para satisfacer sus necesidades. Entonces, se va a generar así, en esta relación con los otros, la conciencia social, que para Marx va a ayudar al desarrollo de la historia y el progreso. Ayuda al desarrollo de la historia, claro está, y el progreso, como decíamos. Y a medida que se van a desarrollar los lazos sociales, va a aparecer un fenómeno muy, muy importante. Vamos a hacer nuevamente un espacio que debemos tener en cuenta y estudiar detalladamente. Va a aparecer el fenómeno de la división del trabajo, que va a traer consecuencias también muy importantes. Como este fenómeno de la división del trabajo lo debemos estudiar en forma detallada, los invito a que en el próximo video estudiemos qué es este nuevo fenómeno que aparece de la división del trabajo, y vamos a preguntarnos qué consecuencias va a traer para el hombre esta división del trabajo. Hablando también del concepto de alienación, de este fenómeno por el cual el hombre se va a sentir ajeno al producto de su trabajo, y otros elementos más para poder terminar de estudiar un poquito la filosofía de Karl Marx. Sigamos viendo nuestros videos para poder seguir estudiando la filosofía marxista.